La FIFA, el organismo regulador mundial del fútbol, ha decidido que el Mundial de Catar 2022 no se jugará durante el verano debido a las extremas temperaturas. La FIFA confirmó la decisión el jueves por la noche durante una reunión de su comité ejecutivo en Zúrich. La FIFA ha tomado una decisión sin precedentes al cambiar el torneo para finales de año. El comienzo previsto del Mundial será el 21 de noviembre y la final se jugará el 18 de diciembre. Eso también significa que el torneo tendrá una duración de sólo 28 días, una duración más corta de lo habitual. A Catar se le habían otorgado los derechos de celebrar el Mundial de 2022 en el año 2010. El país había prometido inicialmente una tecnología de enfriamiento en los estadios para hacer que las condiciones climáticas en Oriente Medio fueran aptas para jugar durante el verano, cuando las temperaturas pueden llegar a los 50 grados centígrados. El Mundial se juega tradicionalmente cada cuatro años, entre junio y julio. Esta será la primera vez que el Mundial no se juegue durante el verano europeo. El Mundial de Catar 2022 se jugará en invierno. La FIFA, el organismo regulador mundial del fútbol, ha decidido que el Mundial de Catar 2022 no se jugará durante el verano debido a las extremas temperaturas. La FIFA confirmó la decisión el jueves por la noche durante una reunión de su comité ejecutivo en Zürich. La FIFA ha tomado una decisión sin precedentes al cambiar el torneo para finales de año. El comienzo previsto del Mundial será el 21 de noviembre y la final se jugará el 18 de diciembre. Eso también significa que el torneo tendrá una duración de sólo 28 días, una duración más corta de lo habitual. A Catar se le habían otorgado los derechos de celebrar el Mundial de 2022 en el año 2010. El país había prometido inicialmente una tecnología de enfriamiento en los estadios para hacer que las condiciones climáticas en Oriente Medio fueran aptas para jugar durante el verano, cuando las temperaturas pueden llegar a los 50 grados centígrados. El Mundial se juega tradicionalmente cada cuatro años, entre junio y julio. Esta será la primera vez que el Mundial no se juegue durante el verano europeo. Esto es típico de la FIFA. Hacen que Catar presente su candidatura para el verano y luego cambian las reglas. ¿Cuál es el problema? Tiene mucho sentido. Ahora, el problema del calor está resuelto. Pero hay muchos otros problemas. Las principales ligas europeas, hogar de los mejores jugadores del mundo, tendrán que interrumpir sus temporadas para dar cabida al torneo. Estoy segura de que pueden hacerlo. Tienen un montón de tiempo para reorganizar su calendario. No lo entiendes. No es tan fácil. Esto alterará todo. Esto tendrá un impacto en el calendario internacional de partidos. ¿Qué pasará con la Copa Confederaciones 2021? O el Campeonato Continental de África, originalmente previsto para enero de 2023. Y en Estados Unidos, la versión de noviembre y diciembre se solapará con la NFL. Yo todavía no veo que eso sea tan terrible cuando hay tanto tiempo por delante. ¿No significa esto que habrá partidos de la fase de grupos el Día de Acción de Gracias? Gracias. Eso suena genial. Quizás. Y la gente será capaz de visitar Qatar con un gran clima. El torneo terminará justo a tiempo para que los visitantes vayan a hacer sus compras de Navidad. Haces que suene muy simple, Marta. Lo es. Tengo muchas ganas de ver el Mundial de Qatar 2022. Pero espera, ¿eh? No te olvides que primero tendremos la edición de 2018. ¡Oh! ¿Quién será el anfitrión? Nada menos que... Rusia. Con Putin rondando por ahí. Eso va a ser muy divertido.